Están en el baño y las cositas están en el baño Vestigando el colorado, échate y alabar Y échate alabar y alcanzado, échate y alabar Vestigando el colorado, échate y alabar Y échate y alabar y alcanzado, échate y alabar Y esa niña de la barca, la-la-la-la-la Y esa niña de la barca, la-la-la-la-la-la Un mes, miro, de ser más blanca Echave, yadavá Echave, yadavá Y aconseguir Echave, yadavá Y pamá Dinga Y de la María Y de la María Estrema de la María ¡Gracias! ¡Gracias!